... Con mi educación no se juega. Cuando piensas en elegir un colegio para la educación de tus hijos... ...se te plantean muchas dudas. ¿Será bilingüe y contará con nuevas tecnologías? ¿Serán buenos los profesionales que lo formen? ¿Tienen en cuenta la educación emocional? ¿Potenciará los hábitos saludables apoyado en un buen programa deportivo? Si quieres una respuesta positiva a estas cuestiones... ...tu centro es Colegio San José... ...primer centro educativo de la dieta y cultura mediterránea. Colegio que trabaja por proyectos y aprendizaje cooperativo. Colegio San José, superando tus expectativas. Boutique Infantil Pecas, la más amplia colección en trajes y vestidos para ceremonia. Todo lo que necesitas para los más pequeños de la casa... ...sólo podrás encontrar en tu tienda de siempre. En Boutique Infantil Pecas. Calle Tejera, número 7, Soria. La Villa de Ágreda acogió este fin de semana la vigésima edición... ...de su exaltación de la corneta, tambor y bombo. Este evento está organizado por la Cofradía de la Santa Veracruz... ...que desde 1997 celebra cada tercer fin de semana de Cuaresma. En el acto participaron cofradías de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Navarra. A pesar del mal tiempo que padeció la Villa de las Tres Culturas durante el sábado... ...el buen ánimo de los participantes y de los asistentes... ...propició una hermosa actuación... ...que sirve de preparación para la Semana Santa Agredeña. La Cofradía de la Santa Veracruz acostumbra participar en otros actos similares... ...que se realizan en localidades como Daroca o Calatayud. En esta edición participaron por orden de salida... ...la Hermandad de Terceroles Grupo Cultural de Calatayud, en Zaragoza. La Cofradía Nuestra Señora de la Piedad de Logroño, en La Rioja. La Banda de Tambores y Trompetas de la Hermandad de la Santa Veracruz de Azagra, en Navarra. La Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Santísimo Lignum Crucis, en su sección juvenil de Calatayud. La Cofradía Nuestra Señora de la Soledad de Logroño. La Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Santísimo Lignum Crucis, en su sección adulta de Calatayud. La Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Asunción, de Murchante, Navarra. La Cofradía de la Santa Veracruz de Pradejón, La Rioja. Y la Cofradía Santa Veracruz de Ágreda, en Sovia. Ágreda no será la única localidad soriana que durante estos días celebre una asaltación de este tipo... ...ya que Almazán tiene dispuesta la suya para el próximo 5 de marzo. Será su novena edición. La Cofradía de la Paz y Santísimo Lignum Crucis, en su sección juvenil de Calatayud.